Bueno, el grupo E02 y el código 48. ¿De qué estamos hablando? De nuestra caldera base y roca Victoria Condens. Hemos hablado del grupo de código de avería y del código. Decíamos E02 48, el código específico. E02, el grupo donde está ese código. Bueno, ¿qué nos está pasando? Pues que la configuración con el dispositivo externo no es la correcta. Bueno, pues agarramos el manual y lo configuramos correctamente. Puede ser que no lo estemos haciendo bien, pues vamos pasito a pasito, pum, pum, pum. No que lo intentemos y luego ya fallo, error. Y ahora aprendo. Vamos a hacer las cosas como Dios manda. Vemos que nos está fallando. Bueno, ahí sabemos que la configuración del dispositivo no es la correcta. Bueno, pues no pasa nada. Agarramos las instrucciones y empezamos a hacer la configuración adecuada. ¿Vale, amigos? Chao.